Hermanos queridos, hoy es viernes 10 de mayo, celebramos la fiesta de San Juan de Ávila. Era gran conocedor de la Sagrada Escritura, citaba de memoria muchas citas bíblicas y de los padres de la iglesia y de los teólogos. San Juan de Ávila ruega por nosotros. También, de una manera especial, hoy comenzamos la novena de Pentecostés. Saben que los cristianos tenemos un ejercicio y es que nueve días antes de una fiesta, a través de unas oraciones y reflexiones, disponemos nuestro corazón para ese acontecimiento sólido. Es el Día Mundial del Lupus. Esta fecha busca visibilizar esta condición que afecta a 5 millones de personas en todo el planeta, así como difundir sobre la importancia del diagnóstico temprano para que los pacientes puedan contar con un tratamiento adecuado. Y hoy también es el Día del Veterinario. Y ese día sí es muy especial porque todos tenemos mascotas y algún día las hemos llevado al veterinario. Entonces, un saludo también a todos los veterinarios y veterinarias. El Evangelio de hoy, San Juan 16, 20, 23, dice que en aquel tiempo dijo eso a sus discípulos. En verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes. Pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado a su oro. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volverá a verlos. Volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. El gozo y la alegría de Jesús. Eso lo experimentaron los discípulos cuando no vieron a Jesús, cuando no lo encontraban. Y los discípulos de todos los tiempos hasta el día de hoy algunas veces como que sentimos que Dios nos abandonó, que Jesús no está. Pero realmente nuestro llanto se convierte en alegría porque el Señor nunca nos deja y nos ha prometido que siempre estará con nosotros y algún día eternamente gozaremos de su presencia. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.